¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis, el show espacio, como se le llama el lugar donde yo grabo mis videos que tengo aquí en mi canal de YouTube, porque me gusta hablar de estas cosas y es el lugar donde respondo a sus preguntas, dejen cosas acá abajo, hay mucho de que hablar para estas preguntas, muchas cosas que hablan incluso desde la vez pasada, hoy la retombo, yo soy la persona Rodolf Cors en Twitter y me dedico justo a hablar mucho de temas de mi vida transgénero y temas de mi vida en general aquí, así que adelante y por favor abusen de mi conocimiento y les explico de cosas, hoy les tengo una historia que les quiero compartir, no estoy en casa, bueno, igual siempre graban un lugar diferente, ustedes que podrían saber, pero estoy en Manizales, Colombia, un lugar al cual vine el año pasado, no necesariamente la pasé muy bien porque cuando vine estaba sumido un poquito en el, ¿por qué no me dicen mujer para todo? Entonces, de verdad que la pasé hasta de modos incómodos en que llegaba a un hotel, adelante el caballero y demás, y el año pasado además tenía muy atrapada en mi cabeza si no me están diciendo mujeres por algo, hoy en día entiendo que hay muchas cosas más detrás del por qué se agarran a decir hombre a veces y encima de eso, el que yo les dé a ellos el sistema de que me están insultando, pues les da ellos más poder y por consecuencia les da la razón, motivo por el cual hoy en día que vuelvo, estoy un poquito enfrentando mis demonios y diablos y viviendo un poco el que me digan cosas y la sorpresa es que nadie me ha dicho, caballero, me imaginas que la vez pasada quizás a lo mejor venía con inseguridades encima, me veía exactamente igual, menos cabellito, y yo creo que a lo mejor es un tema de lo que se proyecta y mi misma comodidad en ser quien soy, que viene a raíz de aceptarme con una parte hombre, una parte mujer y por consecuencia inevitablemente de todos lados, no sé cómo llamarlo. Ah, de paso les muestro un poquito cómo está, así que esto es lo que llevo afuera de mi mental, ¿no? Lo que vemos ¿Qué digo? Es muy linda Colombia, la neta. El motivo por el cual estoy en Manizales, de hecho, es por una persona a quien conocí vía Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp y comenzamos a hablar mucho que se llama Verónica Duque. Muchos la conocerán por su canal en YouTube como Eri y de de y justo es una persona que es artista en Manizales y llevamos hablando mucho porque a mí siempre me llama la atención de cómo ella, aparte de que es artista de tatuaje, es ilustradora, hace una cantidad de exposición como de quién es, de la vida queer, de la identificación post identitaria, del trabajo de ser, aunque tu cuerpo pueda ser un papalote de cosas, pero todavía querer la gente sin importar quién es. Quien esté detrás del caparazón y esas cosas. Y decidí un día decir eso no puede ser verdad y viajar. Y me topo con una vida gay, LGBT, queer, absurdamente bella. O sea, así de corazón inmenso. Y en esas justo sucede que Eri está presentando un anillo en una exposición y les quiero contar la historia del puto anillo, porque así se llama. Así que primero veamos la pieza un poquito. Básicamente les voy a mostrar cómo tiene esta mujer empacada a su pieza. Así que esto fue lo que se presentó en la galería y se mostró como a nivel de subasta, pero es un anillo que como pueden ver está hecho en resina y no olviden que Eri Overo tatúa. Entonces ella lo hizo porque le preguntó al internet qué palabras hay para describir gente gay, pero de modos despectivos. Entonces esto es piel. No se asusten. Esto es piel y le escriben encima puto. Y lo divertido es que el anillo en sí crea un shock. O sea, de verdad es que si ando por la vida con el puto escrito en la piel, así se ha puesto encima. Llamó mucho la atención y a la hora de presentarlo para la subasta le pusieron un poco de trabas. No lo mostraron como el anillo o no lo mostraran como pieza la subasta en el flyer. No se mencionó, casi que no lo muestran. Tengo entendido. Y además le dijeron a Verónica en ese momento. Oye, ¿sabes qué? El anillo, la palabra puto, yo creo que puede ser muy despectiva o además bien no se usa en Colombia. Entonces esto no sé cuál es el caso. Y para rematar, como tengo entendido, en el momento hasta se le dijo es que eso es como para ustedes. Lo cual me parece bellísimo porque quiere decir que con tan solo la mención en un anillo, en una pieza de arte, ya se está percibiendo discriminación. ¡Homófobas! ¿A qué le temen? O sea, porque normalmente la gente dice no, es que la gente que es homofado le tiene miedo porque entonces si dicen que alguien es gay, pues entonces me puede violar. Entonces ahora pues es un miedo virginal. No, están tan sumidos en su propio desmadre de esas son las cosas que no me gustan, que hasta la misma mención de la palabra todavía no les hace muy cómodos. Dejando eso de lado, yo me presenté en esta subasta peli por el anillo y de hecho muchas personas también están en la invitación de Vero, que también es muy emprendedor y no tuvo ningún problema con invitar a mucha gente para que vaya a poner pujas y les fue fenomenalmente bien. De hecho, fue la pieza que se vendió con más pelea. Casi ninguna pieza se vendió en esa subasta. Salieron algunas, pero esta fue la que más ruido causó, lo cual demuestra que también de por sí sí tiene una linda historia que compartir. Eso me trae un poco al por qué la gente discrimina. Entonces estuve esta semana leyendo un poco acerca de cómo la psicología básica de qué hay detrás de que alguien diga no quiero de ti, no quiero saber de esto o hasta las meras palabras de ciertas simbologías me asustan y me causan motivo para que yo tome acción sobre eso. La teoría básica de la psicología dice que hay tres modos diferentes de considerar el sistema en el que la gente llega a la discriminación. El primero es la creación del estereotipo. Ahora yo sí quisiera decir que yo soy pro estereotipos. Por sí me parece que unen a la gente y encima de eso que hay una cantidad de cosas que simplemente tiene que existir para que la gente pueda catalogar más rápidamente. Y es que eso es lo que es un estereotipo, es un sistema de catálogo para que nosotros no estemos pensando cada vez qué es eso. Parece que es una persona de una región suramericana, a lo mejor del país, Colombia. Y por consecuencia, entonces no siempre tienes que reaprender todo acerca de la gente, sino que en este caso ya tomas el estereotipo y de ahí le puedes trabajar para básicamente añadir o quitar lo que diferencia a cada quien arrancando desde una base. Entonces básicamente el estereotipo es como un modo de acceso rápido a un sistema de memorias que unifica. El segundo en el sistema entonces es el sistema de los prejuicios, donde por consecuencia dentro de los estereotipos ya tengo una decisión tomada hacia un grupo que yo tengo estereotipado en mi cabeza. Como por ejemplo, no voy a dejar que entre gente X a mi casa, no voy a dejar que tal persona me trate de estafar, porque asumo que en el estereotipo soy gente estafadora. O en casos aún más básicos, no quiero tener perros en mi casa, porque el estereotipo del perro realmente puede ser una versión muy rápida de lo que hacen los perros y por consecuencia no te gustan. Pero todos los perros se tienen que comportar igual y estoy nomás tratando de alejarlo un poquito del tema de raza, razón social, región, acentos, etc. El tercer sistema entonces dentro de los prejuicios es ya la discriminación. Y esta se da cuando tú actúas sobre tu prejuicio que se crea gracias al catálogo del estereotipo. Entonces en esa cadena psicológica de pensamiento, pues básicamente los prejuicios son decisiones ya tomadas, o sea, son juicios hechos previamente, donde tú luego los actúas y tomas una actividad contra alguien así no sepas. Hay tres experimentos de paso que se han hecho muy famosos, que se usan a nivel de expresión de psicología muy básica, psicólogos y psicoanalistas. Y psiquiatras que vean estos videos, por favor, perdónenme y dejen en los comentarios cosas un poquito más profundas. Yo admito que soy muy light con lo que digo, pero pues básicamente entre las pruebas estandarizadas de psicología, que a veces la psicometría tiene el problema que los psicólogos no les parece que la gente se lleva de medir bajo la misma regla y lo entiendo. Está lo que se llama la prueba de actitud implícita, que básicamente es un sistema donde te muestran gente y tú tienes que rápidamente irlos como juzgando, por así decir. Ok, un viejo pues no es tan cool, un joven yo creo que sí está más cool y tú básicamente lo vas categorizando. Y luego lo que hacen con la prueba de actitud implícita es que te voltean y te dicen ahora prueba lo que no son, ¿no? Entonces de cierto modo tú tienes que trabajar, ok, el viejo a lo mejor no es una persona que necesariamente me va a hablar de cosas aburridas, ¿no? Entonces en ese sistema de juicios es básicamente lo que viene es tu tipo de reacción, qué tipo de juicio les da CTC. Y lo que se comprueba en últimas después de mucho ir y volver es que lo que estamos haciendo nosotros al usar prejuicios y estereotipos no es más sino ahorrarnos ancho de banda mental. Y lo hacemos porque es una práctica que tenemos como seres humanos para nosotros de verdad catalogar y pensar más rápido en las cosas, para enfocarnos quizás en la plática. Imagínate que estás en una situación social donde te acercas con alguien y ves que esta persona resulta que es jamaiquina, pues ya entre tu prejuicio y el estereotipo va a tener acento. Y lo esperas, no te quedas en pensar, ¿por qué tendrá un acento esta persona? Es de Jamaica, ¿no? Y comienzas entonces a tratar de categorizar, sino más bien para poder actuar más rápidamente sobre una base constructiva de estereotipos y prejuicios para que luego las interacciones sean bastante más rápidas. Supongo que es como tener una suerte de drivers humanos que no siempre encajan, pero que se usan mucho. El segundo experimento es el sistema de los grupos. En inglés se le llama in-group y out-group. Asumo que en español se le puede llamar en grupo y fuera de grupo, pero básicamente es el tema de hacer grupos como humanos. Y esto se usa mucho para justificar la discriminación a nivel de proceso psicológico, donde lo que está pasando ahora es que tú agarras y dices, pues yo y mis cuates tenemos una serie de actividades en común y por consecuencia los que no están acá tienen actividades diferentes. Y esto sucede, por ejemplo, un gran y muy fácil modo de comprobar, pero un gran experimento detrás del por qué suceden los grupos y cómo actúan. Es el caso de ir al estadio a ver cualquier partido, sobre todo es un partido de estos clásicos y demás, donde te topas con que de por sí las barras están divididas según sus respectivos equipos, a veces dos, ojalá uno más de dos. Pero si alguien de pura casualidad está en el lado que no es, entonces imagínate todo, por así decir, todo un lado del estadio es, todo el mundo está usando playeras amarillas y de repente se sienta alguien con una playera azul. Pues técnicamente sin hablar con esa persona, sin saber cómo se llama, sin saber su fondo, sin saber cuál es el interés, solo por estar usando la playera del otro color, técnicamente ya todos los que están ahí sentados se sienten la libertad de decir esa persona no está conmigo y por consecuencia piensa diferente. Y para rematar dentro del proceso psicológico, ahora quien dice en caso de que lo traten mal, se lo merece y se lo merece porque justo cometió el crimen de usar la playera incorrecta. Pero básicamente lo que está sucediendo es cometió el crimen de no ser parte de nuestro grupo y decirlo, ser valiente, acercarse, presentarte enfrente de nosotros y decirnos. Y además comprueba un poco que justo la gente le tiene un poco de miedo al sistema de la soledad. Entonces, para nuevamente ahorrarnos ancho de banda mental, simplemente pensamos todos en grupos sin que nadie decida cuál es la mentalidad completa del grupo. Solamente se asume porque estamos juntos y todos medio vamos allá y hay como una sabiduría de las masas que no siempre es tan sabia. El tercer experimento, que también es un experimento que se presenta mucho en psicología básica, es un trabajo que se hace con currís, que en Colombia les dirá las hojas de vida, donde básicamente le piden a gente analizar si alguien es capaz de llevar un trabajo o no, o de ganarse un buen salario, en base a lo que diga su hoja de vida, o sea, su currículum. Pero lo que hacen es para un currículum básicamente contratable, cambian el nombre de la persona que lo está presentando. Uno para que represente una persona claramente blanca, otra persona claramente indígena o negra, depende del lugar donde se haga la prueba. Y lo que se comprueba siempre es que se tiende a darle menos posibilidades a la persona que está en grupos que son normalmente marginalizados, negros, indígenas, gente gay, etc. Ahora, esta prueba tiene una extensión donde hacen una revisión de los resultados de la persona y se le dice a la persona, al primer examinante, oye, es que sabes qué? Todo lo que tú digas te lo va a ver un supervisor y el supervisor lo que va a hacer entonces es simplemente notar más o menos qué decisiones están tomando. Lo cual quiere decir que la persona que está bajo la prueba sabe que le van a ver sus resultados y sabe que puede que sea evidente su racismo. Por consecuencia, lo que sucede aquí es que se le dan puntos positivos a la persona que se piensa puede estar en un grupo marginalizado. Así que ahora lo que tenemos es gente actuando en pro de un grupo y marginalizando a otros solamente porque saben que los van a supervisar y que por consecuencia tienen que actuar de un modo así que es socialmente aceptable discriminar a otro grupo. No quiero decir que en un sentido o el otro todas tengan que ser iguales, pero tengan en cuenta que es para esta prueba en particular lo que se está usando son curries y hojas de vida que son exactamente igual. Entonces, para volver al anillo y a las cosas de Vero y demás, justo el tema aquí es esto representa un miedo interno, va a haber discriminación relacionada con el anillo y por consecuencia va a haber una historia que no se va a asociar bien conmigo y recalca un poco en lo que nosotros vivimos como gente dentro del espectro LGBT o la gente que vive dentro del espectro hasta de aliados de los de la gente LGBT, que de cierto modo lo único por lo que se está juzgando es por pues es que tú no eres como yo, pero lo importante es siempre tener en cuenta que todos estos procesos pueden ser procesos que no suceden exactamente en frente de nuestros pensares. O sea, es algo que está hecho automático, que nos enseñaron a vivirlo, que nos enseñaron a procesarlo de cierto modo y que no estamos nosotros activamente discriminando porque simplemente así crecimos y por consecuencia la gente que nos discrimina a nosotros también, lo único que tienen que hacer es pensar bien en sus acciones y entender de dónde viene ese sistema de odio y rabia. Y no estoy diciendo que es una solución universal, pero estoy diciendo que es un caso de si sufren alguna discriminación quizás lo que hay que decir un poquito es porque te molesta, lo cual me trae el segundo punto del tema de la discriminación es y no sé que nos sucede mucho a nosotros y lo he vivido mucho también. Mucha gente trata de corregir a los demás porque justo dice a mí no me gusta que la gente haga X, Y o Z y por consecuencia lo que trata es de que ni a nadie más pueda gozarlo y demás. Ejemplo, si tiene un amigo que se le goza muy bien fumando marihuana todos los fines de semana y ustedes están incómodos con eso, lo que tiene que hacer es abogar en contra de la marihuana. Lo que tienen que hacer es entender por qué les molesta a ustedes que su amigo esté sumido en este sistema y lidiarlo desde ahí, no lidiarlo desde el global de la gente. No debería, nadie no debería nada. Nosotros tenemos hegemonía sobre nuestro cuerpo y la base de la intolerancia aquí es de cierto modo permitir que existan diferencias y desigualdades y que se pueda, que allá puedan hacer esto y acá yo puedo hacer esto y no pasa nada. Y como lo he dicho en muchos de mis videos, siempre lo que sucede es dejar que existan cosas que no nos gustan y no tratar de corregirlas. Y eso es lo que hay que enseñarle al conservador. Eso es lo que hay que enseñar a la persona que se acerca con nosotros con cierto grado de rechazo. Es yo no me estoy metiendo en lo tuyo, así que no te metas en lo mío. Y el resto dejar que cada quien haga lo que le dé la regalada gana. Pero bueno, ahí les dejo, les voy a volver a mostrar el anillo porque lo voy a perder, se lo voy a volver a entregar a su artista. Un abrazo, los quiero mucho. Déjenme comentarios acá abajo y vámonos con las preguntas. Para Estefan que pregunta, ok, ¿cómo le responderías cuando una persona familiar te dice no eres un hombre de verdad? Y dice, ¿qué es lo que te define como hombre o mujer? Bueno, esa pregunta es súper, súper pesada. No hay tal cosa como una definición de hombre o mujer, ni siquiera, ni siquiera ni biológica, ni genital, ni genéticamente. Exactamente existen marcadores de cosas que son más frecuentes en hombres y más frecuentes en mujeres según se le asigna al nacer. Pero eso no quiere decir que porque nosotros le dijimos a esta persona tú eres mujer y por consecuencia tienes estos genes y ahora te vamos a decir que esos genes son de mujer. Pues entiendes que lo primero que se hizo fue definir tú eres mujer, no los genes dicen que tú lo eres. Pero eso se usa por una conveniencia médica y mucha gente se le encanta colgarse y para decir, bueno, es que igual en tus genes nunca vas a ser mujer, 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 porque tus genes dicen que no lo son. ¿Cuándo fue la última vez que cualquier persona que conozcas se hizo una prueba genética? Entonces lo primero que yo diría es el mejor modo para lidiar con cualquier bully o con cualquier persona que te ataque y demás. El carácter va siempre es darle la razón, es decirle, no, soy como un hombre diferente, ¿sabes? Que no le quita al hombre. De hecho, le estás dando la razón, pero se le estás quitando el tiempo. Hay que ser como muy listos o muy listas con esto. Y siempre en últimas no lo busques dándole la razón. También es de, ay, tienes toda la razón, no soy hombre de verdad, sino más bien es de, en últimas, en el peor de los casos, no le des chance. Y tú dile, pues bueno, para ti, ¿no? Es como de, a mí muchas veces me dicen, nunca vas a poder cambiar tu sexo, tu género, bla, bla, bla. Yo les digo, no puedo, güey, ya lo hice. Patalea, ¿no? Adelante. Marcos Alberto Amaya pregunta, ¿por qué quitaste la canchón de fondo? Y yo, pues, porque sabes que ya me conseguí una nueva y es hora de cambiar y arreglar el link de las cosas. Vas a ver que este video ya está en el canal nuevo porque decidí hacerle un canal solito a Diagnosis. Mucha gente me pregunta por esto, como en revistas y demás. Y me gusta mantener como el, mi canal personal y Diagnosis que ahora vivirá por sí solo y que eso, ojalá y no sirva así solito, mejor. Para Londra Terrazas, que me pregunta, ¿cómo clasificas la amistad? Y me dice, ¿crees que existe de verdad? Ouch. ¿Cómo que sí creo que existe de verdad? Asumo que existe de verdad. Bueno, es verdad. Asumir es diferente a creer. Pero sí, asumo que existe porque yo muchas veces me he topado con temas de amistad en vida. Yo creo que donde más juzgo yo, Ofelia, la amistad es en temas de acciones, porque por lo general la gente puede decir muchas cosas, pero no las necesariamente las está actuando o al revés. Actúa cosas que no dice que hace. Y entonces yo me fijo un poquito en qué dicen y dónde están. Tengo que admitir que yo tengo un tema con rendirme un poco. Digo, es como que de repente me queda muy fácil ser muy derrotista y decir, ah, pues ya, ya no hablamos más. Se acabó, ¿no? Esas cosas. Y la verdad, la gente siempre está ahí o siempre se acerca y me lo recuerda mucho. Entonces yo creo que me gustaría creer que parte de la definición de la amistad es colgada de un factor de reciprocidad. Pero es bien difícil de medir. Es un de las cosas que digo, lo sientes y no necesariamente lo escribes. Pero pues ahora mucha poesía de estas cosas. Yo digo, no le des a alguien tantas veces más que lo que te están dando a ti. Se vale sacrificarte y hacerte y abrazarte a tus amigos. Siempre y cuando entiendas que lo estás haciendo y no lo cobres después porque tampoco se vale llegar y darle 10 mil regalos a tus amigos y decirles, oye, yo te doy todo. ¿Y tú qué? Ya no vas a ser amigos. A veces no, no, no. Más bien es, se vale sacrificarte un poco, sabes, como que extender la mano, pero esperar que el otro lado te la reciba. Yo creo que eso es gran parte del trabajo de amistad, entre muchas otras cosas. Y a mis amigos y amigas, los quiero mucho. Para Andrés, que me pregunta, me gustaría que nos contaras cómo te has lidiado con la discriminación y cómo te preparas mentalmente para ello con día. Pues la verdad es que no me preparo mentalmente. Hoy en día muchas veces la discriminación me toma por sorpresa porque me parece fenomenalmente irracional. No es de eso en que te molesta a ti. No es como de repente veo que no dejan entrar a alguien a un chaparrito, a un antro y digo y no es de no entiendo. O sea, pero la verdad, cuando se trata de mí, yo por lo general trato de ser un poquito como maestra de Aikido o como me gusta decirle hago karate verbal. El tema es siempre hay espacios donde tú puedes desarmar a la persona si tú les das la razón o los adulas o los o simplemente no les das lo que buscan, que es una fuerte posición de rechazo. O sea, oye, puto. Y tú si te vuelves y qué, qué pasa? No es claramente está rechazando la aclamación de puto, sabes? Muchos niños chiquitos me dicen que cuando en la escuela les dicen que están siendo buleados aquí, si ya se vuelven, dicen que fue mi amor y con eso. Ay, perdón, una posición bien compleja porque tienes que tener básicamente un poquito como de trabajo de agallas, pero por lo general el bully. Uno, solo se le responde por confrontación y dos, hay que ser listos y no darles la razón. Y yo creo que con eso me ha ido fenomenalmente bien. La otra es siempre, siempre, siempre liderar, estar, estar puesta en la posición de yo decido, yo organizo si las cosas van a explotar y si van a explotar ya fue porque yo lo propicí. Y eso para mí es gran parte de mi vida. Tribute Fire Breeder. Quisiera saber qué piensas sobre toda la comunidad Furry y Brony. Bueno, tengo muchos amigos Furry y muchos Brony. Nunca he hecho actividades Furry en público, lo admito, pero eso, ojo a la palabra, en público. De hecho, amo de aquí, entre nos. Uso muchas colitas, colitas con Botplug y la recomiendo mucho, son muy divertidas y daría la vida por tener orejas y colitas y esas cosas. Para Maritza, ¿qué dice? Espero no molestarte con mis mensajes de amar. No, no molestas. Más bien, aprovecha también para ver quién más anda por ahí, porque todos nos merecemos abrazos y cariños. Y hay mucha gente que ve estos videos que desde ya les digo, los quiero. Para Daniela Valle, ¿qué dice? Además, también puedes perder la virginidad cada que se tiene relaciones, porque para mí siempre es una experiencia nueva y tienes toda la razón. La verdad es que podrías andar por la vida diciendo yo siempre soy virgenilla. Si lo van a valorar más, pues búrlate de eso. Es decir, no, virgen, desde siempre. Para Dani Gartego, que me pregunta quisiera hacer tu opinión sobre la escala 15 y si creo que existe lo homoflexible y lo heteroflexible. Bueno, la verdad es que la escala 15 y la heteroflexibilidad más bien se cuelga un poco de una creencia binaria de género, donde no solo tienes tus potenciales atracciones de un lado u otro y la escala 15 y básicamente mide qué tan gay eres. Encima de eso, la homoflexibilidad y la heteroflexibilidad es heteronormativa, o sea, asume que tú puedes ser hetero, pero puedes doblar las cosas y por consecuencia al doblarla te sales de lo hetero y pues técnicamente rompes lo que puede ser una simple atracción. Dentro de los esquemas un poquito más modernos de pensar que simplemente cualquier persona otra, cualquier persona ya está. No hay por qué pensar que las que estamos dentro de una casilla, pero lo podemos doblar, sino más bien es de no existe la casilla y por consecuencia no estás doblando nada. Y yo creo que eso es un modo más lindo de pensar cómo funciona la atracción y cómo funciona el género. Y yo creo que nos ayudaría mucho también a entender por qué a veces nos gustan personas. Punto. No nos gustan personas porque es un hombre, sino me gusta porque es Luis. Espero se explique eso. Para Drags LP, que dice yo me identifico como Escoba, orgullo Escobel. Yo también a veces. Cuando limpio, si a veces pasó por la casa y limpio con los pies, yo también soy Escoba. Para Isabel Cristina, que me pregunta qué opino sobre la cienciología o que la cienciología. Prima que todo, me encanta la burla que hace South Park de la cienciología. Yo creo que es verdaderamente peligroso. Me encanta el sistema de creencia creada o hace ciencia ficción. No les quiero dar la razón en absoluta antena de lo que dicen que son. Y de la cienciología, yo diría que no desafortunadamente como sistema de creencia tampoco colabora mucho. O sea, no ayuda. No es como no es como un sistema que cree tolerancia, no es un sistema que cree unificación, no es un sistema que cree unión, sino más bien básicamente es un nicho y de hecho ayuda a que sé que el nicho sea muy marcado, lo cual yo creo no puede ser muy bueno. Para Mar sí que dice a ninguna mujer le dicen que tienes nariz grande y es de hombre y que tienes pies de hombre y pero pues cuando la chica es trans de repente si sale ese comentario. A ver, pasan dos cosas acá Mar. El primero es sí, sí le dicen a las mujeres que tienen infracciones de hombre y tienes que tener en cuenta que es parte de la vida. Así es género. De hecho, hace nada pasó en Estados Unidos un acto bien divertido. Están tratando de ilegalizar la entrada de la gente trans al baño supuestamente incorrecto, que me parece algo fenomenalmente cruel, pero bueno, la ley no, no existe, pero la cultura se está creando. Entonces hay gente que sepa en la puerta y dice tú eres muy machorra para entrar ahí. Claramente eres hombre y hace nada. En un bar justo acataron y le prohibieron la entrada a una persona, una mujer cisgénero que parece hombre y le dijeron tú eres vato, tú eres güey, no puedes entrar acá y a huevos. Y entonces abrió un hoyo legal que me parece bellísimo porque técnicamente también quiere decir que para prohibir la entrada de la gente trans al baño no hay cómo saber precisamente porque hay muchas personas cisgénero que no parecen de su género y eso es muy normal. Solamente que capaz y en nuestra sociedad de repente en tu círculo no lo ves o estás con un poquito como en esta situación de no quererlo ver, pero a las chicas todo el día les dicen que parecen hombres. La diferencia es que no lo toman como insulto porque saben quiénes son. O sea, no quiere decir que saben si son mujeres o saben si son hombres, sino simplemente no les dan la razón. O sea, no es de me dijo que tengo nariz de vato. Más bien la sociedad de por sí trata no más de corregir constantemente el género porque están atrapados con su propia inseguridad. A mí me dijeron cuando yo crecí que yo era niño. Entonces, por consecuencia, cuando yo tengo dudas de quién soy, pues me lo reafirmo, pero no solo para mí, sino para todos. Entonces yo voy por la vida haciéndolo imposible para que todo el mundo me crea que soy niño y eso es parte de la inseguridad de género que se llama la cis, se llama el cis sexismo. Entonces, por eso te lo avientan a ti. Ellos están siendo los defensores del género porque sienten que si ellos no pueden transgredir el género porque tú sí. Ay, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Cómo así? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. No lo están diciendo por ti, lo están diciendo por ellos porque ellos son unos unos inseguros de su género. Lo que tienes que trabajar aquí es quitarle el insulto y que si tienes nariz que tiene facciones masculinas. Eso no le quita que seas o no seas una mujer. Eso más bien lo que dice es que capaz si tienes unas facciones diferentes y te lo prometo, ve ya a cualquier set de top model si te vas a topar con una cantidad de facciones muy marcadas, muy potencialmente agresivas y en muchos casos muy masculinas. Entonces, puede ser hasta un trabajo a tu favor que la nariz no se vea como la de todas y la de todos. Ten mucho cuidado porque lo que estás demostrando aquí es una inseguridad tuya al respuesta a una inseguridad de alguien más. Para Víctor Castro que dice hola Ophelia, hola Víctor. Para el iconástico que me dice qué bonito cabello que tienes. Me gustaría que me aconsejaras cómo ser más femenina. Bueno, mi gracias por el cabello, pero son extensiones y acerca de lo femenina depende de tu imagen de mujer y ten en cuenta que le estás preguntando a la mujer transfeminista cómo atenerse al estándar de belleza que tanto nos avientan en la cara para normalmente definir qué es una mujer de verdad y una que no. Y yo la verdad estoy un poquito como en contra de eso. Dejando eso de lado, lo que sí te puedo decir es más que cómo ser una mujer femenina. Yo viví un tema donde me dejaron de acosar un poco con la corrección de género, con el tema de eres pareces hombre y demás. El momento que comencé a creer en mí para quitarme mis inseguridades. Entonces, parte de eso fue aceptar pues si tengo estas cosas que no necesariamente son tan bellas y demás y tal y tal como según ese estándar y que no pasa nada, no me quitan, no me añade, es simplemente ni va ni viene y por consecuencia yo me di mucha flexibilidad para actuar muy libre y eso, eso es gran parte de lo que una persona cisgénero se aplica porque se crecieron pensando en su belleza y demás y por consecuencia tienen muchas seguridades. Cuando no las tienes, entonces la gente comienza a dudar que tienen y se fijan mucho y en eso puede ser que no estés presentando alta feminidad. De resto, los exagerados, los estereotipos y demás, hay gente que le gusta, gente que no. Yo sugiero, sugiero, agárrate un modelo de rol, un actor, una actriz, una persona famosa, una persona que no sea famosa, pero alguien que básicamente te pueda medio guiar y juega a emularlos. De verdad, vete al espejo y voy a sonreír como mi tía, voy a sonreír como mi abuela y esas cosas y a lo mejor con eso puedes trabajar un poquito de más. Muchas veces en temas de terapia les dicen a las chicas por qué no comienza a tener reuniones con amigas. De hecho, hasta Kate Jenner se le hicieron. Siéntate con muchas chicas y tú solo lo absorbes y te absorbes lo que te gusta y te haces a tu manera, no a la manera del externo. Yo soy La Pasada Rofcors en Twitter. Los quiero mucho. Mua.